En las últimas horas fue desarticulada la banda Los Madroñeros, siendo capturados alias Joa, Cebas, Muelas, Iván, El Zarco y El Negro. Estas personas se dedicaban al hurto a residencias mediante la modalidad de ventosa y llave maestra, teniendo como injerencia diferentes puntos de la ciudad de Pereira, en donde realizaban labores de inteligencia a las residencias donde iban a cometer el ilícito. Una vez ingresaban a estas, se hurtaban elementos de valor como joyas, dinero en efectivo, elementos electrónicos, entre otras cosas. Asimismo, en otros hechos, fue capturado un hombre de 33 años en pleno centro de Pereira por el delito de hurto a medios informáticos y violación de datos personales, por los hechos acontecidos el día 12 de septiembre del año 2016, donde el hoy capturado le hurtó a una persona víctima de desplazamiento forzado el subsidio del Estado por valor de 12 millones de pesos bajo la modalidad de fraude financiero, transacción no consentida, de activos en su cuenta bancaria. Finalmente, en una vivienda del corregimiento de Caimalito, sector La Carbonera, fueron incautadas dos armas de fuego, un arma neumática y 31 cartuchos de diferentes calibres, donde se dio lugar a esto después de un allanamiento de este lugar. Estas armas, al parecer, eran empleadas por un grupo delincuencial para cometer delitos en esta localidad.